¡Suscríbete! 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 En este ejemplo, la fe sería propia del sujeto que, con los ojos vendados, camina. Camina sin tener en cuenta toda la información que le lleva del entorno. Esto no puede ser en ningún momento tan enriquecedor como valorar más información. Es, no sé, más información, más posibilidades. Este es el punto negativo que le encuentro yo a la fe. Que, en último término, no es más que un filtro que nos hace desechar información. Cuando alguien tiene fe en algo, y no me refiero solo a la fe religiosa, no estoy criticando en ningún momento a la religión. Me refiero a la fe en general, ya sea fe en un dios o fe en los donuts. ¿A quién no tiene fe en los donuts? Por el amor de Dios. El caso es que cuando alguien tiene fe en algo, lo que tiene es un filtro que le hace desechar cierta información. ¿Qué información? Pues todos aquellos argumentos que vayan en contra de su fe. Dado que tener fe en algo es creer en algo que no puedes justificar, la única barrera de defensa que queda es no dejar pasar por el juicio todos aquellos argumentos que amenazan con desquebrajar mi fe. Aunque puedan ser coherentes y justificados, porque el café se ha quedado frío. El problema de la fe es que es tremendamente atractiva. Terriblemente atractiva. Porque es simple. No, es que... tener fe es complicado. Es un tema de vocación. Una vida de sacrificio. Y la mierda, tener fe es... ¿Fie? Tener fe es muy simple. Es simple porque es... está acabada. Cuando yo me adscribo a una fe, lo que hago es comprar un manual de respuestas que ya está editado y en el cual no voy a gastar una gota de tinta. Tener fe es tener un manual de respuestas con el que enfrentarte al mundo. Por eso es tan atractiva. Porque es algo que está acabado. Que no requiere un esfuerzo superior. La fe es una esfera cerrada en sí misma. Perfecta en el sentido de que ya va a tener que perfeccionarse. Y es por eso mismo que deshumaniza en cierta medida a la persona. Cuando un mono lleva pantalones, pues, pierde un poco su naturaleza. La creencia, valga la ironía, en contra de la fe es imperfecta, está inacabada. Pero esta misma imperfección es la que le permite perfeccionarse. Acabarse a lo largo del tiempo. Y esto sí que es humano. Porque ¿qué puede haber más humano que lo inacabado que intenta acabarse? Si es que somos nosotros. No obstante, hay que romper una danza a favor de la fe. Y es que tiene notas positivas. La fe religiosa, por ejemplo, con lo que se puede ver más claramente, ha permitido a lo largo de la historia que los individuos que no se habrían unido se unieran en sociedades. Es decir, ha permitido la unidad entre los seres humanos. Ha permitido enseñar a personas a las que les hubiera sido inaccesible, de otro modo, ciertos valores morales muy relevantes y muy importantes para el progreso humano. Y además, también puede actuar como método de defensa en ciertas situaciones, proporcionando alivio a personas que lo necesitan, como un método de defensa para enfrentarse a conflictos que de otra manera nos destruirían. En ningún momento se trata de establecer blancos o negros. Eso es de batalla de parvulario. De lo único que se puede hablar de blancos y negros en el mundo es blanco y negro respecto a o a tenor de. En conclusión, creo que la creencia es el lado positivo respecto de la fe y la fe es negativa respecto de la creencia. Es el lado negativo comparándolo con la creencia. Aún así, el lado positivo que sería la creencia tiene sus lados negativos, como que es muy cruda, muy difícil de tragar. Y la fe tiene sus notas positivas, que son las que he dicho. Sin embargo, creo que las notas positivas que tiene la fe no legitiman los puntos negativos que tiene. Si tuviera que elegir, me quedaría con la creencia y desecharía la fe después de juzgarla. ¡Ojo! Pensé que ya os habéis ido. Bueno, mirad, ya que estamos... Espérate. Esto es un ejemplo de lo que yo considero que es la fe. Estaba calculando una propuesta de impuesto único y demostré por accidente que Dios no existe. Bueno, eso habrá que verlo. Bueno, tal vez se haya equivocado. No, es irrefutable. No puedo permitir que este secretillo se ire. Y esto es un ejemplo de lo que yo considero que es la creencia. Todo lo que veo a mi alrededor me está dando muy mala espina. Bueno, calma, escúchame, Morty. Sé que las situaciones nuevas pueden intimidar. Miras a tu alrededor y lo que ves es diferente y da miedo, pero verás... Me piste las de cabeza cargando contra ellas como un toro. Es lo que nos hace crecer como personas. Las situaciones aterradoras no me son desconocidas. Las vivo continuamente si te quedas a mi lado. Morty todo irá. ¡Me cago en todo! ¡Corre, corre! ¡Si quieres vivir, corre! ¡No había visto nada igual en la vida, Morty! ¡No tengo ni idea de qué es! ¡Pero tenemos que salir de aquí, Morty! ¡Va a matarnos! ¡Vamos a morir, Morty! No venía mucho al cuento Ricky Morty, pero nunca está mal. Ricky Morty, un pollo de Ricky Morty, es saludable siempre. Y otra cosa. Está malda tú. Todo es visual del 10. Chao?